Hola que tal, bienvenidos a una nueva edición de CIMA News, donde comentamos las noticias más importantes del equipo. La fase regular del torneo Apertura 2022 ha llegado a su fin, así que hoy vamos a hablar de cómo terminó Cimarrones. El equipo de Sonora terminó en la cuarta posición del torneo con 30 puntos, una marca histórica que no se había logrado para Cimarrones en la categoría. Con 8 victorias, 6 empates y solamente 3 derrotas, el equipo dirigido por Roberto Hernández hizo historia. Terminaron la fase regular del torneo como invictos del local. También fueron 29 las anotaciones del equipo, una marca que no se había logrado hasta el día de hoy. Diego Jiménez fue el goleador de la liga con 12 anotaciones, siendo esta la segunda ocasión de manera consecutiva en la que Cimarrones tiene al líder de volea. Este fue un torneo histórico para Cimarrones, ya que es la primera ocasión en la que se consigue clasificar de manera directa a los cuartos de final, sin necesidad de pasar por el repechar.